Música Este foro será una gran oportunidad para que Colombia muestre las políticas urbanas que están permitiendo el mejoramiento de las condiciones sociales y habitacionales de nuestra población. Así como Brasil realizará este año el Mundial de Fútbol, Colombia se puede dar el lujo de decir que realizará en abril en Medellín el Mundial de las Ciudades. Al foro Urbano Mundial podrán inscribirse todos los colombianos hasta el 16 de marzo de manera gratuita. La inscripción es muy sencilla, simplemente deben ingresar al portal web www.unhabitat.org. En esta página vamos a encontrar un icono de registro de color rojo. Ahí nos va a aparecer una nueva ventana donde podemos escoger el idioma de inscripción, en este caso el español. Posteriormente ingresamos nuestro correo electrónico y una contraseña. Esto nos va a permitir a futuro poder ingresar a la página y conocer las noticias del Foro Urbano Mundial. Música Tenga en cuenta que su inscripción es personal y esta no tiene ningún costo. Con estos sencillos pasos usted ya quedará inscrito en el Foro Urbano Mundial que se desarrolla este año en Medellín. Todos los colombianos que se inscriban podrán acceder al mejor evento que en materia de planeación urbana sea organizado en el país. Quienes se inscriban podrán acceder a la agenda académica y a las exposiciones que tendrán o que serán una vitrina de las mejores experiencias en materia de desarrollo urbano que hay en el mundo actualmente. Recuerden, todos los colombianos se pueden inscribir, no importa la profesión, lo importante es el interés que presenten en los temas de desarrollo urbano y en el interés que tengan en los temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras ciudades. Con esta variada oferta de espacios y temarios, Colombia podrá presentar sus proyectos, compartir sus experiencias y buenas prácticas con el mundo. Se espera que el Foro Urbano Mundial asistan alrededor de 10.000 personas, 4.000 extranjeros y 6.000 de Colombia. Gracias por ver el video.